¡Estrategas! ¿Qué dijeron? Ya se va a aventar otra Pengu canción, pero no, ya que esta nueva aventura es demasiado épica para una simple canción. Acompaña a estos valientes guerreros que se adentrarán en las increíbles tierras dracónicas para descubrir mágicos dragones, legendarios, épicos, enormes, sabios, poderosos y... Bueno, hay gustos para todos, dragones grandes, pequeños, bonitos, no tan bonitos, pero todos dragones al fin. Así que acompáñenme y descubramos juntos estos nuevos mundos dracónicos. Siete son los dragones que nuestros valientes guerreros tendrán que descubrir para dominar sus grandiosos poderes. O también cuidarlos desde pequeñitos, todos lindos y panzones. Y para luchar contra tantos dragones, ¿quién mejor que este viejo amigo? ¡Bienvenidos a Tierras Dracónicas!